Construimos la unidad nacional para sacar al país de la crisis. Hay momentos en que es necesario tomar decisiones, donde no solamente basta trabajar duro, sino también hay que dejar ese rol de solamente observar las cosas. Y es por eso que hemos tomado la decisión de inscribirnos en el único partido democrático que hay en este país, que es el FMLN. Porque a El Salvador lo salvamos entre todos. Nace la esperanza, viene el cambio. FMLN. Mauricio Funes fue recibido por una multitud alborozada el sábado último en la localidad de Nueva Guadalupe. En un hecho inédito, miles de vecinos salieron de sus casas para saludar al candidato, estrecharse en abrazos con él y ofrecerle el apoyo. Luego se trasladó a Comaharán y concluyó su gira en Chinameca, donde habló ante una multitud de más de 10.000 personas. Mi gobierno no va a iniciar una cacería de brujas. No va a andar persiguiendo y gastando todo su tiempo en perseguir corruptos. Pero sí le garantizo que aquel que nosotros descubramos que ha robado dinero del pueblo, que se ha apropiado de dinero público, a ese lo vamos a meter en la cárcel y no vamos a permitir que se siga robando dinero público. El martes 7, Mauricio Funes disertó en el auditorium de la UCA acerca del Estado de Derecho. Centenares de jóvenes, profesionales, docentes, colmaron las instalaciones que resultaron insuficientes ya que unas 500 personas escucharon la disertación desde afuera del local. En nuestro país la diferencia entre principios, derechos y garantías proclamados constitucionalmente y la realidad cotidiana es un hecho y llega a extremos. Por eso es que hay quienes sostienen que la gran tragedia social y política de nuestro país ha sido y sigue siendo la separación entre el orden jurídico constitucional y la vida cotidiana. En buenas cuentas, vivimos un estado de permanente violación a la Constitución de la República. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. En nuestro país ni siquiera se cumple con un concepto básico desarrollado por el doctor Florentín Meléndez del Estado de Derecho, entendido como sometimiento a los gobernantes a la Constitución y a las leyes. Con frecuencia el órgano legislativo y muchas veces a instancia del Ejecutivo emite leyes o reformas que abiertamente contrarían los principios constitucionales. Es un ejercicio mal entendido que confunde democracia con la aritmética legislativa que logra la mayoría simple de derecha. A su vez, el candidato del FMLN inauguró cuatro nuevas sedes del Movimiento Ciudadano Amigos de Mauricio, esta vez en Sonsonate, Metapán, Texistepeque y Chalchuapa. El pueblo de Texistepeque se los reconozca y agradezca, de lo contrario este mismo pueblo se los va a demandar. ¡Mauricio Púrez! Y en un acto sin precedentes en la historia política de El Salvador, el FMLN presentó el viernes 10 a 125 candidatos y candidatas a sendas alcaldías y unos 1.300 aspirantes a concejalías. Mujeres y hombres provenientes de diversos pensamientos políticos y de la ciudadanía independiente se sumaron de tal modo a la amplia convocatoria del FMLN a la unidad nacional para sacar al país de la crisis en que lo ha asumido el gobierno de ARENA. El gobierno de unidad nacional que formaremos al asumir la conducción del Estado tendrá un conjunto de acuerdos básicos que propondremos al país y a todos los sectores. Y estos acuerdos tienen que ver con la modernización y democratización de la vida económica, social, política y cultural de nuestro país. Lucha frontal contra la pobreza, combate al alto costo de la vida, generación de trabajo decente y de salarios dignos, apoyo y protección a los sectores más vulnerables del país como son los niños y los adultos mayores, puesta en práctica de una estrategia nacional de desarrollo que nos permita lograr un crecimiento económico con equidad, una apuesta mayor a la salud y a la educación, mayor inversión en ciencia y tecnología, funcionamiento pleno e independiente de los poderes del Estado, generando seguridad jurídica para inversores locales e internacionales que ayuden a sacar al país de la parálisis productiva en que se encuentra. Construimos la unidad nacional para sacar al país de la crisis. Bueno, yo creo que es una apertura, ¿verdad?, que el FMLN ha tenido, pues hemos visto que esa apertura le ha traído cientos de simpatizantes. Aquí estoy yo también. La verdad que Mauricio tiene un gran arrastre, ¿verdad? Él como periodista, pues empezó a ganar simpatizantes y ahora, pues creo que toda esa gente se ha adherido al FMLN también. Todo el mundo ya quiere un cambio para nuestro país. Porque a El Salvador lo salvamos entre todos. Nace la esperanza. Viene el cambio. FMLN. Trab. FMLN. 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 F regretss, como periodistas, Gracias.